Es 13 de noviembre, una 30 pm, a 20 días de haberse dictado la sentencia en límite para que la minera San Javier dejara de trabajar, lo sigue haciendo, aquí está la prueba, siguen trabajando los yucles de manera ilegal. Hoy la minera San Javier tenía que detenerse y no lo hizo.